buenas tardes amigos por aquí nos encontramos con un novio más del canal ahora y familia verdad por ahí está mi mamá pues está ahorita van a ver ustedes que va a cocinar cocinar bienvenidos a un nuevo vídeo como están aquí está el chipilín que se encuentre muy bien pues por acá vamos a cocinar hoy unos ricos tamalitos de chipilín pero no sólo tamalitos de chipilín o sea mejor dicho de chipilín miren acá tenemos un manojo de chipilín al cual pues está bien viviendo verdad lo acabamos de cortar está recién cortado y hoy vamos a hacer unos ricos tamalitos de esto miren cómo se ve bien vivito verdad entonces miren está tiernito está bien desponjadita la hoja entonces vamos a hacer los ricos tamalitos de chipilín en hojas de sal miren hojas tamaleras verdad estas son hojas para tamal pero también le vamos a poner recadito adentro miren y no sólo recado le vamos a poner poquito miren ahí están los pedacitos de pollo ve entonces puedo y el recado pueden ver está bien rojito está rico porque yo ya lo probé miren está espeso miren entonces vamos a cocinar hoy unos tamalitos muchos les llaman chuchitos va pero como les decía yo a chicos no los voy a hacer tan chiquitillos y para que salgan ricos los vamos a hacer algo grandecitos la vez pasada hice tamalitos de chipilín pero puro chipilín va solo chipilín tabalitos blancos pero hoy se nos antojó echarle carnita y echarle recaditos entonces le vamos a echar recadito adentro y carnita va y el tamalito por supuesto vestido de chipilín entonces por acá estamos despenicando la hierba y luego pues vamos a continuar ya haciendo lo que son los tamalitos va pero como ustedes pueden ver el chipilín está bien tierno está hermosa la hojita gracias a dios que nosotros pues tenemos la dicha de tenerlo aquí en casita va porque ahí debajo del lance tenemos varias matas tenemos varias aquí enfrente y tenemos unas allá por el pozo ya lavamos la ropa pues no quiere hacer mucho sol está algo nublado pero mira que el calor no quiere también dejarlo pero si ya terminamos de lavar la ropa pues ya está tendida entonces después de lavar la ropa nos pusimos a cocinar va amigo y chico me va a ayudar desde hacer los tamalitos o sea despenical y también para preparar darle la preparación a la masa si ahorita va a ser la masa mi mamá si por acá vamos a desvanear lo que es más seca bueno vamos a desvanear este bueno que nos va a ser mucho la esposa echamos un medio vamos a echar dos vamos a echar dos paquetes de maseca miren esta es más seca verdad no tenemos masa porque casi no torteamos bueno aquí está entonces ahorita yo la voy a ir aguadando nomás de que voy a sacar agua esto pues se hace menos vaya cuando está agua sentate mamá sentate ahí está vamos a ver la masa mi hijo si es amigo por ahí le voy a echar un saborito mi mamá ahorita vamos a echar este primero con sal vamos a echar lo que es sal la masa verdad vamos a echar su sal vamos a echar su consomé quería la chuchita quería masa también si ahí está comiendo y le vamos a echar su saborín ya que tiempo no come masa la chuchita si tiene ratos que no le damos porque no habíamos hecho masa a nosotros va a perder si les gusta masa la osa también pero no está la osa no está aquí bueno entonces lo vamos a ir revolviendo a modo de que esto pues vaya agarrando sabor va a que se vaya revolviendo todo porque ya le echamos sal, consomé y por supuesto su saborín les pueden volver y para el fuego si esperan te le van a echar aceite si solo que tenemos un poco de aceite bueno entonces por acá le vamos a echar aceite y ya luego lo que es el chipilín va aquí pues ya tiene sal ya está bien condimentado ya más que todo pues está listo ya para comerlo como dijo después de grasos a sus manos si porque como estoy tocando aceite es normal ya la masa ya tiene sabor miren ahora vamos a venir le vamos a echar lo que es el chipilín miren vamos a echar el chipilín chiquito si pues así es como estamos haciendo los tamalitos miren llevan pollo adentro y llevan afuera también su recadito verdad por supuesto para que salgan rojitos como les decía pues yo no los voy a hacer muy chiquititos como voy a hacer estilo tamalito tamalito elote si tamalito no ese chuchito puro chuchito el chuchito pero cuando son chiquititi entonces y hacen hoja de tusa le llaman a la hoja ya lo hacen en hojita de de esta verdad de sal o de vidas pero solo no le echan chipilín ah no es que este pues son tamalitos verdad de chipilín miren con pollo y recao entonces ustedes están viendo de que ahí está el el recao la masa está el recao si que ya hizo dos tamalitos miren ahí con ya una malosación ya ahorita pues acá estamos haciendo otro verdad aquí lo voy a hacer esto es un moldecito si le vamos a poner lo que es la carnita adentro cabal y acá pues lo vamos a ir tapando ahí está entonces así es como van a ir quedando nuestros tamalitos de chipilín con carne y secar verdad si le vamos a quitar un pedazo a las hojas porque están muy grandes muy grandes no le va a echar chile algunos no no ya se quiera chile que le eche lleva doble lleva doble dijo no se quiera chile que le eche ahí está usted debería echar unos cinco con chile ahí el que le toque la suerte guau maguita maguita no avisa nada ella se lo come tenga uno tenga chile le va a quitar ajá le digo que maguita no dice nada no hombre digamos que a ella le sale pues ella no dice nada no puede hablar entonces vamos a vamos a ponerle uno de estos porque se nos estaba saliendo un poquito recta ajá un pañalito decimos nosotros acá para almuerzo miren tamalitos un chipilín y el recadito que llevan ahí ajá se ven tamalitos estos salen bien ricos así como llevan todo preparadito ahí está mira ahí está aquí va a ser el otro entonces le vamos a poner dos hojitas yo pensé que dos carnes jejeje dos hojitas le vamos a poner ajá ahí está carne sólo una ahí está sólo una pues gracias a dios de que tenemos las hierbitas va amigos también fuimos a conseguir las hojitas más que todo pues como dice la palabra compramos sólo el recadito y el pollito va y la maseca bueno siempre se gasta va pero así es cuando uno tiene ganas de comer pero no compró chipilín no compró hojas ajá eso sí aunque el chipilín ahorita está escaso también cuesta cuesta como no toda la gente tiene va pero nosotros gracias a dios si tenemos ajá miren amigos así es como van quedando los tamalitos con recadito lo que es el chipilín aquí sabe ahí lo pueden ver y ahí se cae y por supuesto verdad lo que es el el recadito va ahí está ajá sí así es está bien rojito el recado va ah sí mira con buen sabor sí también ajá carnet pues los estoy haciendo más grandecitos porque imagínense si llevan carne va amigos y los hago chiquititos pues se me va un montón de carnitas digo entonces llevan su pedazo bonito de carne y por supuesto verdad lo que es masita ahí sabe está bien se le van a caer estos ajá ricos tamalitos o chuchitos como ustedes le quieran llamar así es gracias a todos por verlos amigos esperamos de que les guste el vídeo y que dios me los bendiga y ya saben pues si tienen el chipilín a preparar lo que son los deliciosos tamalitos y que dios me los cuya así es adiós amigos den su like y comenten así es bendiciones adiós